Hola a todos, espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy estamos en Primark y como siempre veremos muchas novedades y tendencias muy interesantes y además muchas prendas básicas que se pueden utilizar durante todo el año, como por ejemplo este modelo de americana a 34 euros de la colección Rita Ora. Como podéis ver es una americana de rayas con una combinación de colores preciosa, básica y al mismo tiempo elegante. Y la composición del tejido está genial, un gran porcentaje de algodón, un poquito de lino y el forro 100% de algodón. Y para completar también tenemos más o menos con las mismas características este modelo de pantalón de vestir a 20 euros de tiro, alto, dos bolsillos, ancho, precioso. Se ve muy bonito y además si combinamos con la americana y un topo en color blanco muy elegante el conjunto. Luego también a 14 euros tenemos este modelo de chaleco, también lo podríamos combinar con el pantalón que acabamos de ver, muy bonito. Y también está disponible en blanco y creo que en color negro, me encanta la zona del cuello, el tirante así solo me gusta. Fijaros como se queda en la parte de atrás, la espalda quedaría abierta, muy bonito el chaleco. Luego también en la parte de abajo tan solo a 16 euros tenemos pantalón corto y es así un poquito como más arregladito con el cinturón de tiro alto, dos bolsillos. También está disponible en color negro y luego también en color negro tenemos este otro modelo a 14 euros y con los botones así en dorado, muy bonito este. También cuenta con dos bolsillos de tiro alto, se queda muy ajustadito. El otro en azul marino me ha gustado más, pero bueno eso ya según el gusto, según la ocasión y todo. Otro modelo de americana en verde menta claro y cuesta 34 euros, también de la colección Rita Ora y también cuenta con el foro, pero en esta ocasión el foro no es 100% de algodón. En el otro que hemos visto al principio sí que en el otro modelo el foro es 100% de algodón. Para completar tenemos una minifalda preciosa en el mismo color, con dos bolsillos a 14 euros, está muy bien de precio, a lo mejor la minifalda sí que me la llevo. Y nada, cuenta con una cremallera finita en la parte de atrás en el mismo color y ya está. La minifalda la podemos combinar con la americana que acabamos de ver o simplemente con algún top y ya está. A 14 euros tenemos este modelo de sudadera en azul marino, también muy básica y la podemos utilizar durante todo el año y durante el verano, bueno, por las mañanas o por las noches se refresca un poco. La cremallera metálica emplateado con un poquito de brillo, el cuello de punto y no sé, me gusta mucho y además está disponible en blanco, en gris y creo que en algún color más. Y la veo bien de precio y la veo muy básica, ideal para combinar con alguna camisa en color blanco, con alguna camiseta, con un pantalón vaquero. También se puede utilizar con un pantalón de vestir por la mañana cuando refresca un poco, en fin, de miles de formas. Luego también tenemos este modelo de chaleco, es así como una sudadera chaleco, chaleco sudadera, cuesta 14 euros, las mangas muy anchas, el modelo en sí es muy ancho y me gusta. Está muy suave y agradable al tacto, el color precioso y queda genial con el blanco, con el negro, la capucha también muy amplia y también la veo muy básica esta sudadera o el chaleco, como lo quieras llamar cada una. Luego por aquí tenemos otra novedad, bueno, tiene la etiqueta roja, vamos a ver el precio. Y otro chaleco en gris, también muy bonito, estaba a 12 y ahora cuesta 6 euros, muy bien de precio, ideal para combinar con una camiseta básica de manga corta o de manga larga, según cuando queramos utilizar este chaleco, está muy bien de precio y muy suave y agradable al tacto. Luego por aquí tenemos otro modelo de sudaderas como más básicas, son así con una cremallera y capucha, cuesta este modelo 9 euros, está disponible en muchísimos colores, fijaros como es la cremallera y nada, muy suave y agradable al tacto, por ejemplo la podemos encontrar en verde, en amarillo, todos los colores muy claritos, muy de primavera-verano, en naranja claro, en amarillo claro, en verde menta claro, en blanco, en rosa claro. Y vamos a ver qué colores más encontramos por aquí, también en gris claro, otro color básico y este modelo a mí me gusta mucho con la cremallera, sobre todo para llevártela así por la mañana, por la tarde, en lila se ve preciosa o por ejemplo aquí este otro color y así es como se ve, es una sudadera básica con capucha. Bueno, continuamos con otra novedad, vestido largo de tirantes con el estampado de animal cuesta 18 euros y es un vestido muy finito, muy fresquito, el tejido tiene mucha caída y los tirantes son ajustables, muy importante, ya que no todas somos de la misma altura. El vestido es precioso y lo podemos combinar con muchísimas prendas durante todo el año y luego por ejemplo también a 4,50 euros tenemos este modelo de diadema y también se ve muy original y además por si no te atreves a ponerte un vestido con un estampado así, simplemente aportas un detalle. Como una gomita para el pelo por ejemplo a 4 euros, esta me gusta, a lo mejor me la llevo, es muy suave y agradable al tacto, así como satinada y además no es una gomita de las que te aprieta demasiado el pelo. Y luego también tenemos otra opción, tan solo a 12 euros tenemos este modelo de falda, falda larga y es así como de gaza y además cuenta con un forro finito, muy bonita la falda, me ha gustado más la combinación de colores del vestido. También para aportar un toque así un poquito más alegre a 3,50 euros tenemos este pañuelo en color rojo y es así como un rojo anaranjado, aquí como siempre tenemos algunas ideas de cómo lo podemos utilizar en el pelo, en el cuello, en la muñeca, en el bolso. Y luego también tenemos un top precioso para combinar con la falda que acabamos de ver a 7 euros, es un top de tirantes finitos, también así como de gaza y ya está. Luego también tenemos por aquí, vamos a ver qué novedades encontramos, sí, una chaqueta corta preciosa, cuesta 30 euros y bueno la estáis viendo en la pantalla, me gusta mucho la intensidad de los colores. Y nada, la cremallera metálica emplateado, cuenta con un forro en color negro, muy finito el forro y la chaqueta preciosa. Luego también la podríamos combinar por ejemplo con un pantalón corto en color rojo, tan solo a 14 euros de tiro alto, es un pantalón así como un poquito más de vestir, para ir más arregladitas, cuenta con dos bolsillos, una cremallera y ya está, en la parte de atrás no tiene nada de detalles. Es un modelo básico, ideal para combinar con un top en color blanco y también con diferente tipo de calzado, o por ejemplo con este chaleco en color rojo a 14 euros. Y bueno, las dos prendas nos quedan a 28 euros, un conjunto elegante, ideal para todos los días o también para alguna ocasión especial, por qué no. Luego también tenemos por aquí un bolso a 12 euros, un bolso compacto, semirígido, con las cremalleras metálicas emplateado. Y también está disponible en rojo, en blanco y creo que en algún color más, en camel o algo así. Continuamos con más novedades, por aquí tenemos una minifalda en azul claro, el color precioso cuesta 7 euros, antes estaba a 16, muy buen precio. Y nada, la estáis viendo, es así como de gasa, con muchos volantitos y ya está. Luego también tenemos otro modelo, un poquito como más oscura, diferente, como una minifalda plisada, con volantitos, la cintura elástica. Y vamos a ver el precio de este modelo, estaba a 14 y ahora cuesta solamente 7 euros, también está bien de precio. Luego por aquí otro modelo, un poquito más clarita, también una minifalda preciosa, muy suave, agradable al tacto, la cintura elástica. Y lo mismo, la parte de abajo es así como de volantitos, tiene mucha caída y todo. Estaba creo que a 14 y ahora cuesta 7. Para completar, también tenemos este top a 9 euros, el top no tiene la etiqueta roja, está a 9 euros, entonces a lo mejor no han puesto la pegatina y ya está. Luego por aquí tenemos una bata muy bonita, en la zona donde están pijamas y cositas así, cuesta 20 euros. Y nada, muy suave, agradable al tacto. Y lo que es el tejido, lo estáis viendo, tiene mucha caída, las mangas son anchas, el color rosa clarito, pero muy clarito, muy bonito, me encanta. El color y la bata también me gustan mucho. Y luego también tenemos este pantalón corto de pijama a 9 euros, la cintura elástica, muy cortito. En los laterales es así un poquito como más cortito aún, me gusta este detalle. Hace que las piernas visualmente se vean como más largas aún. Luego también para completar tenemos un top de tirantes finos a 9 euros con la misma combinación de colores. Los tirantes son ajustables, muy importante. Y el tejido tiene mucha caída, al igual que el pantalón corto. Luego por aquí tenemos este modelo de sujetador en verde claro a 6 euros. Y el color muy bonito, también está bien de precio, los tirantes ajustables y tiene bastante relleno. Las copas cuentan con mucho relleno. Luego también tenemos otro modelo de calcetines, 5 pares, vamos a ver a cuánto, a 4 euros, están muy bien de precio. 5 pares en diferentes colores y además son sin costura, muy importante, mis favoritos. Luego tenemos otro modelo de pijama en color blanco. Y vamos a ver, es así como arrugado el tejido, ¿no? Plisado, arrugado o algo así. Cuenta con botones hasta abajo, la parte de arriba es así tipo camisa. Cuesta 17 euros y luego el pantalón corto, nada, con cintura elástica, no tiene ni bolsillos ni nada. Simplemente un pantalón corto básico, muy finito y ya está. Y no tiene más detalles, muy bonito el pijama. En color blanco se ve precioso, también está disponible en más colores, ¿no? Para completar tenemos este modelo de zapatillas de pelito sintético, cuestan 11 euros, muy suaves y agradables al tacto, me gustan mucho. Pero además el mismo modelo también está disponible en otros colores, en marrón oscuro, en blanco, en negro y creo que en alguno más. Luego también tenemos por aquí la parte de arriba de camisa de manga larga a 14 euros, con la misma combinación de colores que el pantalón corto que hemos visto antes. Y yo creo que quedaría genial con este pantalón que hemos visto antes, de todas formas también creo que hay pantalón largo. Luego por aquí tenemos, hablando de pantalón largo, lo tenemos en rosa claro, al igual que la bata que hemos visto, a 16 euros. La cintura elástica, un modelo ancho y ya está. Y no tiene ni bolsillos ni nada de detalles. Es el mismo color que la bata efectivamente, creo que quedaría genial, faltaría lo que es el top, ¿no? Luego vamos a ver qué encontramos por aquí, también tenemos este modelo de bata a 20 euros, con la misma combinación de colores que el pantalón corto, el top, en fin, ya sabéis, ¿no? Y fijaros cómo son las mangas, muy anchas y además se pueden atar, muy interesantes. Es una bata muy original, me gusta mucho. Y hasta aquí el vídeo de hoy, estas son las novedades, espero que te haya gustado el vídeo, las novedades o has cogido alguna idea para ti o simplemente te has entretenido un poquito. Si es así, suscríbete a mi canal, activa la campanita y pon dedito hacia arriba. Y ya sabéis, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo, muy interesante. Y además, como siempre, os espero a todos. Gracias, feliz día, cuidaros mucho, os quiero. Chao, chao.